Etel Pozo asegura que podría hablar con Melissa Paredes y Johanna no le cree, tengo mis diferencias. ¿Retomará su amistad? La conductora de televisión Etel Pozo dejó en shock a sus miles de televidentes luego de asegurar en vivo que la televisión rompió su amistad con Melissa Paredes. Sin embargo, recordemos que la engreída de Gisela Valcarcel ha lanzado fuertes indirectas contra su ex compañera. Desde su salida de América hoy, ambas figuras públicas se han lanzado fuertes dardos, hasta en su momento la ex modelo dejó en claro que la despidieron de su programa tras polémico ampay con el bailarín Anthony Aranda, quien es actualmente su pareja sentimental. Ahora, este martes 12 de abril, Etel Pozo dejó en claro que en un futuro cercano podría conversar con Melissa Paredes porque le tiene cariño, pero que ya no son amigas. No, ya no se hablan, no son amigas. Música de tensión, música romántica. ¿No? No, porque la tele nos separó, sí, es verdad. Pero, no, nada de rivales, no somos nada de rivales. No, la vida, la vida. La vida, sí, no está acá, papá Armando, papá Armando, tú nos separaste entonces. No, 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 yo sé quién fue, la que separó fue la señora Yanela. No, ¿por qué? No, hombre. Cacatúa, que termine de reconderte el Rocío Pozo, por favor, porque ella es involucrada, no me metas en donde, no tengo nada que ver. Yo creo que usted casualmente se mete en todo. A ver, entonces, es que la televisión, la televisión es general, la televisión, pero en papá Armando, porque ya Melissa ya no está con nosotros, entonces ya no hay. Ya, pero basta, ya no, ya es concursiva, por favor. O sea, no, la pregunta es que si pudieran juntar nuevamente, algún día conversar, podrían limar a Pérezas. Sí, sí, sí. Círculo cercano lo sabía. En el matrimonio, pues aprovecha y habla con ella, Eter, en el matrimonio, porque me imagino que... Eter, Eter, no te la creí nada. Yo tenía que estar en el programa. No, podría. Yo he reemplazado, perdón. Yo tengo mis diferencias con algunas cosas, decisiones de ella, pero por supuesto que podría. Yo no sé por... El cariño nunca se va a ir, nunca se va a ir. Yo no sé por... No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. No te pierdas de nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre.